Hoy es la definitiva, gente Hoy vamos a conseguir la mini Shoru Después de matarlo 30 veces a Indra Vamos a matarlo de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Hasta que me suelte la mini Shoru Indra, no me odies Vos sabés que todo lo que te dije era joda Yo te amo Por favor, dame la espada Así que nada, gente Espero que les guste en el video Ya saben que los quiero Y los dejo Ay, que le pasa el vlog, si lo volevo Bueno, gente Hoy va a ser el día, loco Hoy va a ser el día Muchos en el video de la mini Shoru Me comentaron Diciéndome Ay, gato, ya la conseguí La segunda o la tercera Está bien, loco Está bien Burlense si quieren De que yo lo mate 30 veces Y no me lanzo del detalle Ya sé que mi suerte es una cagada Hoy es el día, gente Hoy se consigue la mini Shoru Bueno, hoy no En este video No sé si la voy a conseguir hoy Puede que me tarde una semana Pero ya no hay excusa, boludo Voy a subir el video con la mini Shoru Me está ayudando un admin de mi Discord, boludo El Terreal Antempor, boludo Un capo Me ayudó, literalmente En el primer video de la mini Shoru Gracias a él Pude matarle una banda de veces, boludo Me está ayudando a dos manos Es un capo WTF Tilino Insano Lo amo, lo amo, lo amo Una banda Y es un ca Ah, pues es un ca Así que cualquier cosa que le falte Se lo voy a regalar, boludo Le voy a regalar algo que él quiera Porque me ayudó una locura, boludo ¿Qué haces, pilotudo? Pero bueno, gente Ahora sí, loco Hoy es el momento Hoy es el momento Está con la portal, boludo Porque tiene miedo de que lo caigan a piñas Y se están cagando piñas a dos manos Y él tiene el cáliz Y no quiero que lo maten, boludo Amigo, no puede ser que a mí No me haya salido el cáliz Me salió las primeras veces Después no me salió más el cáliz Pero bueno Indra Indra Escuchame, Indra Uy, me olvidé del ali, boludo Ahora sí Indra, la puta madre Por favor, dame el cáliz Uy, me están cagando pa Me están cagando Pará con el de la dog Pónganse, Buda Dejen de usar frutas de mier Así no se puede, loco Uno está queriendo familiar Me metió Pichimach Perdón Pero bueno, eso Varios me dijeron Gato, eres un pendejo Solo conseguí la primera Y ya sé, loco Ya sé que soy un pelotudo Ya sé Me la suelta, me la suelta Dale, dale Dale, sueltamela No, me la sueltó Pero no pasa nada Esta vez no voy a perder las esperanzas Me la va a soltar en algún momento A ver Llegué a matar, boludo Porque creo que me había fijado ayer Y me había matado unos noventa y pico Ciento tres élites, boludo Yo a los élites No los mato Desde la espada Yo a los élites No mato Desde que me salió la llama, boludo Desde los treinta enemigos Que necesitas para sacar Esta espada de la piedra No maté ningún élite más, boludo O sea que maté En total Setenta y tres élites Bastante bien, bastante bien, boludo Bastante bien Pero bueno, voy a seguir matando élites Hasta que me den El cáliz Por favor, quiero la minishore Boludo, ¿estamos matando a Indra? No Me acerco un cofre a agarrarlo Y me salió el cáliz Me salió el puto cáliz de nuevo, boludo No tiene sentido Bueno, recién maté a Indra No me soltó la espada Era algo que se veía venir La verdad Pero bueno, no pasa nada, boludo No pasa nada No contamos con la suficiente suerte El día de hoy No pasa nada Lo vamos a conseguir tarde o temprano La minishore, loco En esta sale, boludo O sea, si tuve tanta suerte De acercarme a un cofre Y que me soltara el cáliz Es porque ahora me toca la minishore ¿Se imaginan, boludo? Tener tanto ojete De que me salga la minishore No tendría sentido, boludo No tendría ningún puto sentido Por favor O sea, ¿qué chances había De que me salga el puto cáliz En un cofre, boludo? No había chances Man, lo voy a quedar trompado O sea, dale, man Si no me toca Me gusta el pene, boludo No Me arregalé No me salió nada A ver si sale ahora A ver si sale ahora A ver si A ver si A ver si A ver si Perdón No Pija Ojo, me sale Me sale Me sale No No viene Acá sale, acá sale, boludo Acá sale Dale, ya no tiene sentido Que no me salga Ahora sí, ahora sí No se pierda la esperanza Concha de la lora No, no escondo más, boludo Dale, Indra, boludo Dale Dale, no te cuesta nada dármela Dale, dale Ahora me lo suelta Ahora me lo suelta Ahora me lo suelta Taca, 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 taca Porro, 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 porro A ver voy a dejar que lo mate otro Capaz si me cuenta No sé, boludo Porque no lo voy a pegar Me hace chiquito Capaz si no estoy transformando Me la suelta La concha de la lora Parece que nada funciona Lo suelta Lo tiene que soltar Lo tiene que soltar La puta madre Me chances Ahora me la suelta Ahora me la suelta, Indra Dale, dale Soltala, Gil ¿Qué tanto te la guardas a la espada? De mierda La puta que te parió, Indra No entiendo nada De lo que está pasando Muchos quilombos Pero Indra tiene poca vida Ay, no puede ser, amigo ¿Qué tanta malas horas Te puedo tener? No puede No, no, no No tiene sentido ya, amigo Mira la concha Y encima un pelotudo Con dos Dos mil años más tarde Al fin, boludo Al fin No lo grabé Porque soy un pelotudo Al fin Me salió, boludo Esperen No, no vieron mi reacción Porque no estaba grabando Es que dije Ya fue No lo voy a grabar Porque lo maté 20 mil veces Ya, boludo Tipo Chupame la vez No lo pienso grabar Cuando me la suelte Ya está, boludo Me la soltó, amigo Recién No, 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 no No hay chances No, amigo Zundak Zundak Te amo, boludo Él me avisó Él me estuvo ayudando también, boludo La puta madre Me estuvieron ayudando Un montón de gente, boludo Me estuvo ayudando Para conseguir la mini Yoru, amigo No tiene sentido Oh, olvidate Los dos con la Yoru De... Ah ¿Qué onda, gente? ¿Les gusta mi nuevo look? ¿Les gusta mi nuevo look Skywalker? Ay, perdón Me quedó el peso Al fin Gente, se pudo conseguir La Yoru de mier... Lo difícil Que fue conseguir Esta espada, boludo No tiene ningún puto sentido, boludo No grabé cuando me salió la espada Me salió hace un ratito Hace literalmente nada No estaba grabando ¿Por qué? Porque el video se me iba a quedar Re contra largo Y literalmente maté una banda de Indras, boludo Miren la cantidad de fragmentos que tengo Maté muchísimos Indras Y obviamente no iba a grabar a todos Porque si no el video se iba a quedar Re largo, re aburrido Y no pintaba Y bueno, obviamente, gente Estos son las dos personas Que más me ayudaron El Antenpor Que es mi administrador de Discord Y el ZundakPoto, boludo Que los dos me ayudaron una locura Literalmente los dos estuvieron Los tres días que estuve consiguiendo esta espada Todo el día Ayudándome con los élites, boludo A buscar el Kalis Me ayudaron los dos una banda Y también hubo otras personas Que también me ayudaron Muchos que la van a estar viendo por pantalla Que les mando un beso Y les agradezco un montón, boludo Pero bueno Estas dos personas estuvieron Los tres días conmigo O sea, me ayudaron una locura Así que les voy a regalar a los dos Obviamente a cada uno Algo, boludo Lo que ellos quieran Le dije literalmente No me importa Díganme lo que quieran, boludo Yo no tengo problema Así que El Rip Antenpor Me dijo Que le gustaría Tener la Trueno Así que yo se la voy a comprar Así que Le regalamos La Trueno, boludo ¿Por qué? Porque es un tipazo Un tipazo que me ayudó mucho Así que Tomá, Antenpor Es un capo, boludo Y al otro Me dijo que quería El Fruit Notificer Así que también Se lo vamos a dar, boludo Me salió un capo Los chicos Me salió un capo La verdad Pero se lo merecen, boludo Porque me ayudaron Una locura, boludo Así que Planteliasle 2004 Alto nombre También le vamos a dar El notificador de frutas, boludo Porque se lo merecen Porque me estuvieron ayudando Literalmente los dos días Los tres días, perdón Entero, boludo Sin descanso Así que Muchas gracias Pumba y pumba, boludo Y luego de perder 1,5 millones de bounty Es verdad, boludo Pobre Le sacaron todo el bounty A este tipo Porque buscando el cáliz Lo iban a matar a cada rato Pero bueno Está bien Lo va a recuperar Lo va a recuperar Miren ahí, boludo Los amo Muchas gracias por la ayuda, boludo Y también gracias a las otras personas Que me ayudaron, boludo A conseguir esta espada de mierda Ay, qué lindo, gente Tengo mucha plata Tengo muchos fragmentos Literalmente me sirvió mucho Matar muchas veces a Indra, boludo Ahora puedo pagar Reset de stat Sin gastar Robux Directamente los pago con fragmentos, boludo Vamos a ver cuánto me duran los fragmentos Pero bueno Me voy a subir todo en espada, boludo Y voy a empezar a levelear Esta daga Toda linda Ay, qué linda que es Por Dios Mirá Pumba Una cruz Pumba Una cruz Dios Una espada Esto es así, boludo Te pones la uda en gigante Y taca, 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 taca Taca, taca, taca Mastría, 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 mastría Sí, denme mastría Por favor Ay, Dios Qué rico A ver, desbloqueé la Z Empalme Competente Uh, grilla Uh, refachera la pose Mirá Se pija, boludo A ver Honestamente Nunca vi las habilidades de la mini shoru Porque No sé Nunca la vi Pero bueno La Z, boludo Es Pumba Amigo, está resarpada la Z Para PvP Puede estar piola, boludo Supuestamente la mini shoru Es muy difícil de usar para PvP Pero está muy linda, boludo Me gusta Ay, no tiene tanto rango Es medio chiquito A ver, me imagino que no ataca en área Solamente ataca uno Sí, viste Uy, la mandé a la misma Oye, la Z está buena, boludo Para PvP Vos estás ahí Ahí esquivando, esquivando Y de nuevo Y la haces mierda Y bueno, ya la tengo mastría A 300 Estoy feliz, boludo Al fin La puta madre Con esta espada, boludo Tuve una banda de tiempo Pero bueno Ya tenemos la Escuchame una cosa Mini shoru al máximo Pará, pará Ya tenemos la mini shoru al máximo Y vamos a ver las habilidades Por supuesto, boludo Vamos a ver la X entonces Corte vergonzoso, boludo Pumba Amigo, what the fuck Está muy, muy piola Está muy bien hecho la animación, boludo ¿Qué pasa si no mantengo? Hace el mismo daño Por lo menos la Z, boludo Pero cuando mantenés brilla un poco A ver Sí, creo que es lo mismo Capaz tiene un poco más de rango Eso puede ser, ¿no? La verdad, no hay idea Amigo, está muy bueno Esto, si llegas a agarrar a alguien en PvP Es muy piola A ver cuánto rango tiene la X Ah, tira una daga Yo pensé que me tiraba yo No, nada que ver Tira como la espada y me te pego, boludo Ah, no, no Creo que tiene mucho rango Uh, tiene mucho rango Tiene bastante rango, boludo Muy, muy piola la X La X está muy piola Esto para hacer combos reservados Está muy piola, boludo Literalmente Entonces, que eso Vos te acercaste y le tiras Pumba X y Z Toma, 8K de daño, boludo Ahí la hiciste mierda, boludo No, la verdad Muy piola Valió totalmente la pena Eh, sí Los quiero probar mucho en PvP Esta espada Seguramente me caiga los pedazos Porque esta espada Supuestamente es para pros Pero bueno Vamos a intentarlo, boludo Vamos a intentarlo, boludo Quién sabe, ¿no? Me saco ahí una play Pumba Bien piola Pero bueno, gente Yo me voy a despedir, boludo Ya está Estoy cansado, boludo Mucha short Mucha mini short Mucha mini short Así que nada, gente Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado este video Ya saben que los quiero Una banda Yo me despido Adiós Si que mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!